Los estudiantes de los colegios públicos de Barranca Bermeja que están en protesta llegaron esta mañana a las instalaciones del Consejo Municipal en búsqueda de posibles soluciones a las problemáticas que afrontan. Nos invitó hoy martes 15 de mayo a las 8 de la mañana a una reunión para tocar las problemáticas que estamos viviendo en las diferentes instituciones educativas públicas. Cosas que nosotros los estudiantes llegamos acá a las 8 de la mañana y no nos atendieron. Pues creo que una de las mejores formas, por decirlo así, que nos pudieran escuchar, fue hacer ese plantón afuera. Los jóvenes protestaron a las afueras de la Alcaldía Municipal y manifestaron sentirse indignados por negárseles inicialmente la posibilidad de ingresar al Consejo Municipal. Si muchos se dieron cuenta, nos vinieron a atender más o menos una hora y media después. Para mí eso es una falta de respeto porque si nos hacen una invitación a las 8 de la mañana acá al Consejo Municipal es para que nos atiendan, no para que nos traten como si nosotros fuéramos quien sabe qué o nos hagan esperar cuando ellos quieran atendernos, no me parece. Los personeros estudiantiles concuerdan en que ya es necesario que pasen del diálogo a los hechos y que les ofrezcan prontas y efectivas soluciones. En estos momentos no hemos podido, los personeros no hemos podido tomar la palabra, pero han estado interviniendo los sindicatos y los demás entes y pues por ahí vamos hablando, apenas vamos dándole a entender cuál es la problemática que el señor secretario ya sabe desde hace mucho tiempo porque de todo este tiempo siempre hemos tenido reuniones con él y todavía sigue con su mesa de diálogo donde ya para mí es una falta de respeto porque ya es hora de que nos dé una mesa de negociación para nosotros poder llegar a una solución rápida. Por su parte, algunos docentes decidieron respaldar la protesta de los alumnos y expresaron su inconformismo por la tardanza en las soluciones. Hoy el Consejo Municipal y concretamente su Secretaría de Infraestructura citó a la mesa negociadora que está conformada por docentes, rectores, padres de familia y de estudiantes a una reunión. Vino la comisión y los estudiantes decidieron acompañar a la comisión y el Consejo Municipal no se presentó. En estos momentos el secretario está sentado con la mesa negociadora y esperamos que haya oídos para las necesidades que la comunidad educativa y concretamente los estudiantes están expresando.